Bueno, ok. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Mi nombre es Ulises, yo soy ingeniero de Audio Coach. La idea de esta presentación es rever nuestro portfolio asociado a Microsoft Teams. Como ustedes saben, el proceso de ir moviendo toda la nube y trabajo remoto, homeworking, es un proceso que se inició hace ya, yo diría casi 10 años, tal vez, incluso un poco más. Pero por usos y costumbres eso ha ido teniendo una tasa de adopción que en definitiva es la que marca el mercado. El mercado es el que decide siempre. Pero, por supuesto, con los eventos de conocimiento público, ¿verdad? Del virus, del COVID, etcétera, etcétera. Todo esto ha dejado de ser solamente una tendencia que se iba evaluando a ser una necesidad. Eso ha cambiado muchísimo la tasa de adopción. Y lo que antes era algo que estaba pendiente para, en algún momento, evaluar, la realidad forzó a que se inicien todo ese tipo de actividades de trabajo remoto, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? En general, hace unos años atrás, todos estamos seguramente en esta industria desde hace varios años. Las presentaciones de productos, los cursos, etcétera, etcétera, siempre era un meeting en la oficina con el cara a cara. Hay ventajas y desventajas en eso. No pretende ser esta sesión una sesión acerca del enfoque psicológico, si quieren, de cómo son las herramientas de trabajo remoto, las ventajas, las desventajas. Creo que todos más o menos conocemos eso. Lo que sí hay una realidad de mercado muy grande para adoptar dentro de las áreas que son factibles de implementar este tipo de trabajo. Principalmente, por ejemplo, usualmente las áreas de tecnología y algunos otros servicios financieros, contables, etcétera, etcétera. Muchas veces son rubros que fácilmente pueden adoptar el trabajo de homeworking, trabajo remoto, en forma total, parcial, etcétera, etcétera. Dentro de todo ese ecosistema, bueno, hay una solución que es Microsoft Teams. Que ha ganado un mercado muy grande porque principalmente es justamente la solución de Microsoft. Y eso tiene como palanca inicial que Microsoft es el líder indiscutible en los servicios de IT de cualquier compañía. Por supuesto, no es único, hay opciones. Yo nunca he buscado porcentajes, pero sin miedo a cometer un error muy grosero. Podríamos decir que Microsoft está presente en el 90% de las compañías pequeñas, medianas, grandes, compañías multinacionales, etcétera, etcétera. Y eso hace que anexar una solución más de su porfolio sea mucho más sencillo cuando ya gran parte de las soluciones de IT están provistas por Microsoft en general. AudioCoast es una compañía de origen israelí que ha trabajado en el mundo de la voz sobre IP desde hace ya 30 años. Es una compañía que nace con la voz sobre IP. Como vamos a ver, tenemos un porfolio muy grande de dispositivos relacionados con la voz sobre IP, con la telefonía, con las telecomunicaciones en general. Pero es importante marcar desde el principio que AudioCoast nunca ha desarrollado una plataforma de voz sobre IP. Es decir, no somos un vendor ni de PADX, ni de Subswitch, ni de soluciones de Contact Center. Nacimos como una compañía que ofrecía tecnología a justamente estos desarrolladores. Y siempre la estrategia fue ir colaborando en el porfolio que estos grandes vendors del mercado tal vez no podían cubrir. Entonces, tenemos desde tecnología OBIAN que han ido implementando hasta todo un porfolio que vamos a ver ahora. ¿Por qué comentamos esto? Porque justamente Microsoft, en ese sentido y en esa estrategia que ha desarrollado la compañía, es uno de nuestros partners ideales. Ellos solamente producen el software o la plataforma de call control, en este caso, si nos enfocamos en la voz. Pero no tienen ningún ecosistema de dispositivos de hardware. Que vamos a ver que en el mundo de la telefonía van a ser muy importantes, muy relevantes. Principalmente porque a la hora de conectar la plataforma de comunicaciones unificadas con el mundo legacy. Porque ese es uno de los requerimientos para que esto haga sentido. Bueno, nos tenemos que conectar con tecnología que ha estado en el mercado durante 100 años. Vamos a encontrarnos con E1, con protocolos viejos, ISDN, R2, pares de cobre, teléfonos análogos, sistemas de paging, máquinas de fax, máquinas de módem para algunas señales. Todo esto que parece tecnología de museo y que de a poco empieza a ser tecnología de museo, pero todavía no lo es. Tiene que ser integrado justamente a tecnología del siglo XXI como va a ser Microsoft Team. Para que de forma exitosa podamos reemplazar esa tecnología, pero sigamos manteniendo esos features que todavía por algún motivo u otro se siguen utilizando en muchas compañías. Microsoft incursiona en el mercado de las comunicaciones unificadas, como se llamaba en su momento, allí por el 2003. Una solución que se llamaba Office Communication Server. Esa solución fue evolucionando en el 2008, en el 2010 pasa a llamarse Link. En el 2015 Microsoft adquiere Skype y la solución pasa a llamarse Skype for Business. Ahora desde el 2003 al 2015 fue una solución on-premise enfocada principalmente en compañías muy grandes. Porque toda la infraestructura que había que desplegar, on-premise, los servidores, las bases de datos, etcétera, etcétera, tenía un costo de entrada extremadamente alto para compañías pequeñas. Entonces el nicho de Microsoft en ese momento, en general para todo el portfolio de Microsoft, fue siempre compañías multinacionales. Estamos hablando de 500, 1000, 10,000, 50,000, 100,000 puestos de trabajo. Usualmente hasta el 2015 era el target principal de Microsoft. Ahora vamos a ver que eso empieza a cambiar. En el 2016 Microsoft empieza a mover esta solución a la nube, con lo cual se pasa a llamar Skype for Business Cloud PBX. Donde ahora era posible emigrar toda la nube, pero esa nube tiene que conectarse de alguna forma, al menos, cuando estamos pensando en la telefonía, con el mundo legacy. Y eso se puede hacer, se podía hacer, sigue habiendo mucha plataforma instalada, pero era extremadamente costoso. Con lo cual seguía siendo una plataforma de nicho, del nicho de la pirámide de la cual ahora vamos a discutir. Ahora, ¿qué pasa en el 2017? En el 2017 Microsoft lanzó una nueva solución que se llama Teams. Y no es el upgrade de Skype for Business, es una solución totalmente nueva, que nace nativamente en la nube, con algunos cambios en la usabilidad del cliente, que podemos discutir. Ahí no es nuestro foco hablar de las ventajas o desventajas de Teams, sino cómo utilizar también Teams en el mundo de la voz. Lo que sí es cierto es que al estar todo en la nube, el foco del producto cambia, pero vamos a ver, y no menos importante, tal vez para la audiencia que nos acompaña, es que el market share o el target de compañías que ahora son target de Microsoft también cambia. Ya no va a quedar en ese nicho de la pirámide de compañías extremadamente grandes, sino que Teams ahora va a poder jugar en cualquier mercado. Simplemente este slide muestra cómo a medida que Microsoft fue evolucionando con su producto, nosotros hemos ido desarrollando siempre nuestro portfolio para acompañar esa versatilidad. Entonces tenemos muchos productos, en un principio fueron los GEDW, los SBC, soluciones de call recording, teléfonos, soluciones de supervivencia, soluciones de management. A medida que Microsoft fue evolucionando con su producto, con su plataforma, mejor dicho, nosotros también hemos ido acompañando toda esa evolución con un portfolio que nos va a permitir desplegar Microsoft también, en definitiva como una PABX, y ese es un poquito el target, la posibilidad de ahora esas empresas que tienen, o que están utilizando en su background IT a Microsoft, que también pueden integrar su PABX, que usualmente es un sistema disjunto, ¿sí? Su vieja PABX, su no tan vieja, su PABX TDM, su PABX IP, cualquier solución. Ahora vamos a ver que puede ser integrado todo dentro de la misma solución de Teams. Esto es un poquitito lo que les comentaba anteriormente, cuando Microsoft lanza Sky for Business o las soluciones previas, ¿sí? Era una solución enfocada en el mercado enterprise, por su costo, por su complejidad de despliegue, porque todo era un premise. Aquí el mercado sin duda era al menos empresas de más de 500 puestos de trabajo, cuando íbamos a ver Link o UOCS y menos Sky for Business en empresas pequeñas. Desde el punto de vista del costo del despliegue, la complejidad de mantenimiento, sin lugar a dudas no era el target. Ahora, en este segmento, sí, y de hecho, fue siempre uno de los actores principales dentro de este segmento. Luego ya Microsoft lanza Sky for Business online, es decir, no se requiere tener la infraestructura on-premise, se puede tener todo en la nube, pero al ser telefonía, de alguna manera tengo que conectar esa nube con la vieja PSTN, para poder hacer llamadas a los números móviles, a bomberos, a pedir la pizza al mediodía para el almuerzo, para recibir llamadas de nuestros clientes, ¿sí? Necesariamente tengo que conectar eso con la vieja PSTN. Y esa forma de conexión de Sky for Business era un poco más costo efectiva, pero igual seguía siendo bastante costosa, con lo cual el nicho era, por poner un número, por supuesto, estos son números un tanto aleatorios, ¿sí? Pero si bien baja el tamaño de empresa donde Sky for Business online puede participar, siguen siendo empresas relativamente grandes, 200, 300 puestos de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con Teams? Teams es una solución totalmente nueva que nace nativamente en la nube y una de las grandes ventajas es que la forma de conectar Teams con la PSTN va a ser mucho más sencilla y mucho más costo efectiva. Va a requerir lo que se llama un SVC, que ahora vamos a discutir en la presentación qué es, pero es un appliance o puede ser simplemente un software virtualizado, y el costo de este equipo va a ser mucho más reducido que lo que se requería para Sky for Business. Y eso hace que ahora Teams pueda empezar a jugar en empresas más pequeñas, ¿sí? El costo de inversión para integrar la PABX en Teams, que en principio lo principal es esa conexión con el SVC, va a ser mucho más costo efectiva. Pero, además, ese SVC puede ser un SVC multi-tenant. Es decir, el service provider o cualquier proveedor que quiera ofrecer este servicio puede tener su SVC en su data center y con un solo SVC proveer conexiones a cualquier cantidad de pequeños clientes. Con lo cual, ahora, la barrera de entrada desde el punto económico es básicamente cero. Si viene un buffet de abogados de dos personas o un profesional independiente que quiere tener todo integrado con Teams y quiere tener su número, eso es posible hoy técnicamente y económicamente, ¿sí? No requiere una inversión de 10.000 o 50.000 dólares. Vamos a ver que esto puede ser simplemente una configuración en el SVC multi-tenant para quien está desplegando este servicio. Entonces, ahora, un buffet de abogados, una oficina de impuestos de 5, 10, 15 posiciones, tranquilamente pueden ser mercado cautivo para Teams, ¿sí? Y, por supuesto, las empresas más grandes. Es decir, ha pasado algo radicalmente importante con Teams, que es que ha empezado a escalar hacia abajo. Y por cada 10 clientes que tenemos aquí en el pico de la pirámide, acá vamos a tener 1.000 o 10.000. Entonces, más allá de la situación que hace que todo se esté moviendo a la nube por el trabajo remoto, por los temas culturales, etcétera, etcétera, también hay una ola expansiva con respecto a los nichos donde ahora Microsoft puede, Microsoft Teams puede jugar como un player que antes no era en su mercado. Esto es simplemente una introducción para entender la crecida exponencial de Teams. Y otras soluciones también, pero hoy nos vamos a enfocar en Teams. Ahora, vamos a ver que una vez que tenemos Teams o elegimos Teams como plataforma de comunicación también para la voz, es decir, no solo de colaboración, sino también para recibir y conectarnos al mundo externo, puede ser que dependiendo nuevamente del tipo de empresa, eso sea suficiente, el cliente por software en nuestra PC sea suficiente, va a depender del tipo de compañía o no. Y si no es suficiente, bueno, ahí hay todo un porfolio de dispositivos que van a complementar esa solución por software. Desde algo simple de entender, como son teléfonos IP, los teléfonos IP al día de hoy tienen que estar certificados por Microsoft, ahí tenemos todo un porfolio, Microsoft va a estar de todas maneras, está en el roadmap la posibilidad de empezar a integrar teléfonos convencionales, sí, convencionales, pero al día de hoy tienen que ser teléfonos certificados. Vamos a tener todo un porfolio de soluciones que a veces Microsoft no ofrece en forma nativa, por ejemplo, Microsoft ya no ofrece soluciones de fax. Y ustedes me dirán, ¿quién utiliza el fax? Se utiliza poco, sin duda se utiliza poco, pero se utiliza en llamadas críticas. En muchos países el fax sigue teniendo validez legal. Entonces, contratos, cartas de intimación, documentos, abogados, etcétera, etcétera, por procedimientos formales tienen que seguir utilizando el fax. Y si queremos migrar a Teams y Teams no soporta fax, tenemos que ofrecer alguna solución que complemente esa falencia. Lo mismo a veces con recording, con autoatendance, con soluciones de management, etcétera, etcétera, que Teams tal vez no tiene totalmente desarrollado como un feature, pero a la hora de que querramos reemplazar nuestra PAX, que sí nos proveía estos features, vamos a tener que complementarlo. Entonces, ahí es donde tenemos todo un porfolio de soluciones, tenemos todos los teléfonos, y vamos a ver que tenemos también todo un porfolio de dispositivos que me van a permitir integrar Teams con la red Legacy, sea eso mi service provider o sea alguna vieja PAX que tengo que integrar porque estoy en etapa de migración, o porque tal vez Teams no es la aplicación que necesito en todos mis empleados, en todos mis usuarios. Si soy una cadena de retail, como, no sé, para poner un ejemplo, un McDonald's, tal vez la casa central donde se hace el management, etcétera, etcétera, bueno, Teams funciona muy bien ahí, pero en las sucursales donde está el empleado entregando, haciendo el delivery, manufacturando las hamburguesas, ahí lo único que necesita es un teléfono convencional, análogo, para tomar, recibir las llamadas. Entonces, en algunos casos voy a tener que integrar esas dos realidades. No siempre todas las posiciones de la empresa se van a poder reemplazar con un software, con una aplicación en la computadora o no, siempre ni siquiera es ni rentable ni práctico. Entonces, ahí vamos a ver que hay todo un porfolio de dispositivos que me van a permitir o integrar esos sistemas Legacy o dejarlos en una situación Legacy pero integrado a Teams justamente para que podamos hacer llamadas entre todos ellos y a integrar cualquier tipo de dispositivo. Una de las piezas claves van a ser los SBCs. ¿Sí? ¿Por qué? El SBC es básicamente un dispositivo que puede ser un appliance, puede ser un SBC virtual, lo podemos virtualizar en cualquier ambiente de virtualización, lo podemos desplegar en la nube de Azure, pero básicamente si hay un appliance por hardware o por software, en definitiva es una aplicación como cualquiera de las otras tantas aplicaciones que se utilizan en IT, como un firewall, como lo que fuera, que lo que me va a permitir hacer es conectar la partición de Teams a través de internet con mi service provider para recibir y hacer llamadas hacia el service provider, o sea, Telefónica, Claro, Verizon, AT&T, cualquier proveedor que me está dando hoy la numeración y el servicio de interconexión con la PSTN, lo voy a poder conectar con Teams, entonces sigo utilizando mi numeración, sigo utilizando el contrato que tengo con mi service provider y en paralelo, en forma temporal o definitiva, voy a poder conectar cualquier PABX de terceras partes, Legacy o dispositivos análogos, en el caso que necesite seguir teniendo teléfonos convencionales. Nuevamente hay muchos casos, supónganse un hotel, nuevamente tal vez la parte de management, la parte contable que maneja la cadena de hoteles a nivel internacional, la vamos a tener toda en Teams, en la oficina corporativa del Hilton, del Sheraton, lo que fuera. Ahora, las habitaciones de los huéspedes, por supuesto no es ni rentable, ni siquiera práctico, pensar en tener un cliente por software para el huésped, ¿verdad? Lo más lógico es seguir manteniendo ese teléfono, que se usa mucho, pero no se usa poco, perdón, pero no lo podemos eliminar en la habitación, que es básicamente para hacer llamadas a la mesa de entrada, para el servicio de dedicación, para el servicio de despertador, o para cualquier otro servicio que se esté ofreciendo con la PBX. Ahora, lo cierto es que voy a tener que integrar todos esos sistemas, para que se puedan llamar todos entre sí. Y la pieza clave aquí va a ser el SBC. El SBC sí es un dispositivo, que sea por hardware o por software, tiene que estar totalmente homologado y certificado con Microsoft, y a este esquema de hacer y recibir llamadas desde y hacia la PCTN en Teams, lo llamamos Direct Routing. ¿Dónde se va a colocar ese SBC? Ahora vamos a ver un poquitito el porfolio, hay diferentes modelos, pero básicamente la diferencia entre un modelo y otro va a tener que ver con la capacidad, con el diseño técnico, pero desde el punto de vista funcional, todos van a ser la misma función. Y básicamente se puede, por ejemplo, instalar en la sucursal. Entonces, por un lado, voy a conectar a mi proveedor de telefonía, nuevamente, sea telefónica, claro, Telmex, Verizon, AT&T, independientemente del país donde esté, vamos a tener que conectar ese Service Provider. Y por otro, nos va a conectar la nube. Entonces, un usuario que hoy está utilizando la aplicación de Teams en su computadora, cuando quiera llamar a la PCTN, se va a contactar con la nube, la nube o su partición va a tener asociada un SDC, esa llamada sala al SDC, y finalmente se entrega en la PCTN, para poder llamar a números locales, a números internacionales, a números móviles, a donde fuera. Y lo mismo para las llamadas entrantes. Ahora, cuando alguien llame al número corporativo de la oficina, va a llegar a través del Service Provider, y eso ahora se va a dirigir a la aplicación, o a lo que, o al número que querramos dentro de nuestra aplicación de Teams. Aquí vemos otro ejemplo, pero la idea es la misma. Tenemos la nube, nos vamos a conectar a través de internet, porque ahora esa PX o ese sistema de Microsoft está en la nube, y con el Session Border Controller, podemos conectarnos nuevamente a la PCTN, sea por SIP, sea por alguna tecnología legacy, y a cualquier otra tecnología que tengamos conviviendo en nuestra empresa, porque estamos reemplazándola, o como poníamos los ejemplos recién, a veces no hace sentido reemplazar algunos dispositivos, como puede ser un hotel, un hospital, un campus universitario, teléfonos de áreas comunes, teléfonos del elevador, sistemas de paging en las escuelas, todo eso usualmente se mantiene en tecnología legacy, pero la tengo que integrar, por supuesto, con mi cliente Teams, de forma tal que desde mi cliente Teams, si quiero mandar un mensaje de paging a todos los rincones de la escuela, por los altoparlantes, bueno, lo puedo hacer y sin ningún problema. Eso se puede hacer, y la pieza clave ahí, que va a unir todos estos mundos, la tecnología del 2017, con la de hace 40, 50, 60 años atrás, como puede ser una PX con R2, va a ser el SBC, esa es una pieza clave. Desde el punto de vista funcional, es algo técnico, que una vez instalado, va a quedar un poco oculto, pero es importante entender, que va a ser la pieza clave, que me va a conectar estos dos mundos, y que me va a permitir, hacer cualquier tipo de implementación, y de despliegue. En este caso, el SBC, también se puede instalar, por ejemplo, en el Core of Service Provider, entonces, todos estos clientes, el cliente A, el cliente B, el cliente C, ya no, ni siquiera necesitan, tener un SBC en su oficina, con lo cual, el costo de entrada, para implementar Teams, en estos clientes, es como ponían, en el slide anterior, es, es digamos cero, es simplemente configuración, en este SBC, todos los clientes, tienen su partición en Teams, pero, cuando estén llamando, hacia la PCTN, todos van a ir, hacia el mismo SBC. Y el SBC lo entregará, al Service Provider, nuevamente, para hacer llamadas a móviles, domésticas, internacionales, y en el sentido contrario, lo mismo. Sea de donde venga, esta llamada, ingresará en el SBC, el SBC la va, de alguna manera, a etiquetar, antes de enviarse la Teams, para que sepa, si pertenece al cliente A, B o C, y esa llamada, finalmente, va a ser recibida, en nuestro cliente, por software, en nuestro teléfono IP, o la tecnología que hayamos elegido, para ese número, o para esa extensión en particular. Entonces, ¿qué es un SBC? Bueno, dijimos que un SBC, es básicamente una pieza de software, que va a unir estos dos mundos, y ese software puede implementarse, sobre un appliance, puro, ¿sí? Como son los SBCs puros de AudioCodes, como el 2600, el 4000, el 9000, básicamente, lo que cambia aquí, entre uno y otro, es la máxima capacidad de llamadas, que puede soportar el equipo, ¿sí? El 2600, hasta 600, el 4000, hasta 5000, fíjense que son equipos, de muy alta capacidad, al menos, lo que llamamos puros SBCs, después tenemos la línea, o la sub línea, de lo que llamamos, SBCs híbridos, porque estos equipos, pueden hablar, SIP, que es el protocolo, que habla Microsoft, pero también tenemos la posibilidad, de conectar, tecnología Legacy, si tengo que conectar una PBX, muy vieja, una Nortel, una Meridian, una Harris, que a veces siguen, funcionando desde hace 40, 50 años, que tiene tecnología con E1, con R2, etcétera, etcétera, y la quiero conectar a Teams, bueno, de un lado tengo tecnología Legacy, con lo cual voy a necesitar, un equipo híbrido, que sea también Gateway, y que entienda esta tecnología, con lo cual, en este caso, necesariamente va a ser un equipo, por hardware, porque la electrónica, de esa E1, o de esos pares de cobre, la tengo que implementar en hardware, pero por el otro, va a ser simplemente IT, y ahí puedo unir esos dos mundos, nuevamente, porque estoy haciendo una migración, de una tecnología a la otra, o porque por algún motivo, hay algún servicio muy crítico, que Teams todavía no provee, podría ser nuevamente, un sistema de page, una solución de contact center, alguna solución muy vieja, que está hecha, explícitamente para esa plataforma, y quiero mantener, ambos sistemas funcionando en paralelo, hasta que decida, cómo reemplazar esa tecnología, en esos casos, tenemos el SBC híbrido, y finalmente, también está la opción, de virtualizarlo, si no necesito electrónica, de unos, de pares de cobre, etcétera, etcétera, es solamente software, un SBC, y al ser solamente software, se puede virtualizar, en cualquier ambiente, de virtualización, VMware, Hyper-V, KBM, o se puede desplegar, en la nube de Microsoft, o de Amazon, si es que, es el cliente, o el lugar en particular, donde lo estamos desplegando, no tiene, un ambiente de virtualización, aquí un poquitito, las características, las capacidades, de cada equipo, hay algo muy interesante, en nuestra línea de SBC, que todos tienen exactamente, los mismos features, si, no importa, qué modelo seleccionemos, que todos van a tener, los mismos features, las mismas funcionalidades, lo que va a cambiar, a la hora de elegir, entre uno y otro, es básicamente, la capacidad, con lo cual, el dimensionamiento, la ingeniería, suele ser bastante sencilla, simplemente tenemos que pensar, en capacidad, a nivel de llamadas concurrentes, o después ya vamos a ver, a nivel comercial, simplemente saber, cuántos usuarios, hay en esa compañía. Por ejemplo, una SBC virtual, también puede crecer, hasta 24.000, llamadas simultáneas. Ahora, una vez que con el SBC, logramos esa interconexión, entre la nube de Teams, que hoy está, en los data centers, de Microsoft, ¿verdad? Y la, la PSTN, para, para poder conectar Teams, con la red móvil, con la red fija, con los números, Legacy, ya vamos a poder hacer, llamadas en ambos sentidos, desde la nube, del año 2017, a la PABX, Chris Harris, que quedó ahí, en un sótano, desde hace 50 años, ya voy a poder conectar, esas, esas dos realidades, que parecen totalmente disjuntas, a través de la SBC. Voy a poder llamar, desde una, hacia la otra. Ahora, Teams, en principio, lo que me va a posibilitar, son todas las funcionalidades, de PABX, pero dentro del cliente, que tenemos instalado en la PC, en la tablet, o en el móvil. Y nuevamente, ahí dependiendo del tipo de compañía, dependiendo del perfil de la compañía, puede ser que sea suficiente, y deseable, solamente tenerlo así, o en algunos casos, no sea una opción. O, lo más común, que haya que hacer un mix, entre ese cliente, por software, y el uso convencional, de una PABX, que implica tener un teléfono, en el escritorio. Ahí hay toda una línea de teléfonos, tenemos toda una línea, que hoy por hoy, tienen que ser compatibles, y certificados por Microsoft, desde el 405, que es un entry level, hasta los teléfonos, ya Teams nativos, que internamente, tienen el cliente de Teams, y posibilitan, una integración, mucho más, rica en funcionalidades, con la aplicación. Entonces, ahí puedo utilizar, mi teléfono, en la aplicación, en el móvil, o en el escritorio. De nuevo, va a depender del tipo de compañía, en algunos casos, no es aceptable, que para hacer una llamada, tenga que abrir la laptop, conectarme a internet, y bueno, recién ahí, poder hacer una llamada, o para recibirla, y esos casos, pueden ser la mesa de entradas, o un teléfono de áreas comunes, la secretaria, el gerente, y en otros casos, sea totalmente irrelevante, porque depende del perfil de la empresa, va a ser el perfil de llamada, que hagan esos usuarios, si es una empresa de I más D, están 10 horas programando, y prácticamente, se hacen dos llamadas a la semana, por usuario, porque si es un contact center, si es una empresa de retail, si es una empresa de logística, dependiendo el área, o el rubro de la empresa, va a ser mucho más común, que sea necesario, tener los teléfonos de escritorio, como herramienta principal, o como complemento, del cliente, por software, entonces, nuevamente, ahí hay un portfolio, muy amplio, también las soluciones, de conferencia, para salas de conferencia, hoy, fíjense, que ya, ha pasado, no sé, nueve meses, ocho meses, desde que empezamos todos, un poquitito forzados, a trabajar desde casa, y nos parece, algo del pasado, tener diez personas, en una sala de conferencia, haciendo una, una conferencia, o una reunión, o una conferencia, con un lugar remoto, pero en algún momento, eso, se retomará, seguramente, en forma total, o más probablemente, en forma parcial, nuevamente, va a depender, del perfil de la empresa, ahora, si queremos hacer conferencias, utilizando la plataforma de Teams, por supuesto, que la computadora, no es una opción, es una opción, para dos personas, pero si tenemos, una sala de directorio, no podemos tratar de, utilizar la computadora, como dispositivo de conferencia, entonces, ahí también tenemos, todo un portfolio, de soluciones de conferencia, solo para audio, para audio y video, y todo el portfolio, de teléfonos, para Teams, que van a ir adaptándose, a las necesidades, y al perfil, de cada uno, de sus puestos, de trabajo, nuevamente, fíjense que, para trabajar con Teams, hay que estar certificado, con Microsoft, no cualquier dispositivo, funciona, no cualquier SBC, y aunque, pudiese funcionar, Microsoft, no nos va a dar, ningún tipo de soporte, si no está, explícitamente, soportado, certificado, y publicado, en su sitio web, todo lo que estamos viendo aquí, toda la línea de SBC, de SBC híbridos, de teléfonos, de soluciones de conferencia, de soluciones de videoconferencia, están, por supuesto, todas certificadas, con Microsoft, tenemos soluciones, de supervivencia, porque, ¿qué pasa? al estar todo en la nube, si se corta la conectividad, entre la nube, y la sucursal, quedaría todo, sin telefonía, es decir, la PBX que antes estaba, en el mismo piso, o en el sótano, o en el mismo edificio, ahora no es así, ahora está en la nube, y la conexión entre la sucursal, y la nube, es el vínculo de internet, con lo cual, si se corta ese vínculo, en principio, no vamos a tener telefonía, bueno, tenemos también soluciones, que nos pueden dar, supervivencia, en el caso, que se corte este vínculo, y, podamos seguir haciendo llamadas, entre los teléfonos, y si tenemos, un vínculo, con el Service Provider, lo podemos seguir utilizando. A medida que empezamos, a agregar dispositivos, el SBC, o los SBC, si es una empresa, que tiene sucursales, en diferentes países, voy a tener un SBC, tal vez conectado, al Service Provider, de cada país, para recolectar el tráfico, y para tener llamadas locales, en cada uno de esos países, voy a empezar a desplegar teléfonos, voy a empezar a desplegar, SBC, soluciones de recording, etcétera, etcétera, con lo cual, la red crece en complejidad, tenemos toda una solución de management, que nos va a permitir, gestionar todos estos dispositivos, y también visualizar, el nivel de calidad, que se están, presentando en las llamadas, entonces voy a poder ver, si las llamadas, se cursan con buena, o mala calidad, tenemos soluciones, para mejorar, la experiencia, de este tipo de, de webinars, donde va a quedar, toda la solución, grabada, pero después podemos buscar, por texto, podemos buscar, alguna palabra, ahora, quiero ver, donde Ulises estaba hablando, de, el dispositivo de video, pero no me quiero escuchar, toda la presentación, una hora, de nuevo, buscar con el mouse, retroceder, avanzar, yo recuerdo, que mencionó, el valor MSRP, estaba alrededor de X, entonces podemos buscar, la palabra clave, y automáticamente, nos va a posicionar, en esa parte del video, o en ese slide, es decir, mejora muchísimo, la experiencia, para después procesar, todo este tipo, de webinars, que bueno, hoy por hoy, empiezan a ser, una realidad, cada vez más común, y manejar toda esa información, se vuelve, cada vez más complejo, también tenemos soluciones, que van a complementar, o ayudar, ese tipo, de experiencias, hablamos de todas, las soluciones, de conferencias, tenemos soluciones, costo efectivas, para diferentes tamaños, de sala, entonces podemos empezar, desde una oficina, hasta soluciones, para mesas de directorio, como es el RX50, que por supuesto, se integra a nuestro sistema gestor, y nos permite ver, en todo momento, cómo se están, cursando la calidad, de esas llamadas, entonces no esperar, a que haya problemas, y el director, nos diga, que están escuchando mal, la calidad, etcétera, etcétera, todo eso va a quedar, monitoreado, en nuestro sistema, y finalmente, tenemos también, soluciones de management, uno de los desafíos, que tenemos con Teams, recuerden que Teams, ahora no es una PBX, Teams es el sistema, de colaboración, y el usuario de Teams, o el perfil del usuario, ahora tiene asociado, todos los servicios, el SharePoint, el correo electrónico, la mensajería, el OneDrive, el OneNote, es decir, todo el portfolio, de aplicaciones de Microsoft, y también, la posibilidad, de integrar, como estamos viendo aquí, la telefonía, en general, la parte de telefonía, en la mayoría de las empresas, es una plataforma, aparte, que se gestiona, en forma aparte, que tiene un grupo, de trabajo, a veces, independiente, porque tiene, otro background técnico, que la parte de IT, ahora, el estar todo eso integrado, en Teams, es la misma, gestión, que ahora me va a permitir, gestionar la cuota, del usuario, que tiene en el Outlook, pero también, los permisos, para hacer llamadas, hacia la PSTN, y llamadas internacionales, etcétera, etcétera, uno de los desafíos, que hay con Teams, es que, gran parte, de esa gestión, se hace por línea de comando, por PowerShell, que es una línea de comando, encriptada, y eso implica, que haya que tener, un nivel de expertise, bastante alto, para gestionar Teams, en el día a día, con lo cual, eso implica, que el costo, de los recursos, son, elevados, para tal vez, tareas de mantenimiento, una PX, suele tener, en la mayoría de los casos, su cierta gestión diaria, no es un sistema, que se configura, de una vez, y ya está funcionando, porque, una persona, que no tenía, permisos, para hacer llamadas internacionales, ahora cambia de posición, y hay que darle, permisos, para hacer llamadas internacionales, o no tenía, un día a día asociado, todas sus llamadas, entraban por IBR, pero ahora, nuevamente, se cambió de posición, y necesita tener, un día a día, o, o cambia de grupo de trabajo, antes estaba en finanzas, ahora va a logística, entonces, tiene que cambiar, el grupo de llamadas, o el, o el round robin, o los grupos de captura, eso es bastante usual, en cualquier sistema telefónico, y hacer eso por PowerShell, implica reservar, o dedicar servicios, o recursos, muy costosos, a un mantenimiento, que usualmente, se hacía de una forma, mucho más sencilla, eso lo podemos hacer, también tenemos una solución, que se llama, User Management Pack, que básicamente, que básicamente, lo que va a hacer, es transformar, esta línea de comandos, en una interfaz web, para que la parte de voz de team, se gestione, de la misma manera, que se gestiona, cualquier PFX, sea Cisco Call Manager, sea VIA, o sea, un open source, con Elastics, y ese recurso, que antes se gestionaba, la telefonía, pueda seguir, tal vez, haciéndolo, de una forma, bastante similar, sin que sea, un experto, exclusivamente, de Microsoft, entonces, como ven, tenemos un portfolio, muy grande, de soluciones, por hardware, por software, que me va a permitir, desplegar Microsoft Teams, sin mayores problemas, para el uso, de la voz, esas soluciones, desde el punto, de vista técnico, ustedes van a ver, que están todas certificadas, por Microsoft, si vamos al sitio, de Microsoft, hay diferentes categorías, de soluciones, van a ver la categoría, de SBC, donde AudioCodes, está presente, y otros tantos vendors, van a ver la categoría, de teléfonos, donde AudioCodes, está presente, y hay otros vendors, pero que no son los anteriores, lo mismo, si vamos a Recording, etcétera, etcétera, el único, que tiene soluciones, en todos los rubros, es AudioCodes, con lo cual, con un solo vendor, se puede desplegar, cualquier sistema, de telefonía, con Teams, sin necesidad, de integrar, diferentes partes, de diferentes vendors, lo que hace muy complejo, luego, el management, la gestión, y principalmente, el Travel Shooting, somos el único vendor, que tiene una solución, completa, para desplegar, Microsoft, desde, dispositivos, que van a quedar, en el background, como es el SBC, hasta los, hasta los, teléfonos IP, soluciones, de videoconferencia, soluciones, de audioconferencia, soluciones, de gestión, etcétera, etcétera, eso, con respecto al, al porfolio, al porfolio netamente, de soluciones técnicas, ahora, esas soluciones técnicas, o a esa, o a esa primer capa, de soluciones técnicas, le podemos agregar, toda nuestra, experiencia, y nuestro porfolio, de servicios profesionales, ustedes pueden adquirir, los dispositivos, y gestionarlos, por su parte, o, por supuesto, pueden adquirir, los dispositivos, y pueden adquirir, nuestra asesoría, en forma total, o parcial, para desplegar, cualquier proyecto, entonces, desde la instalación, el entrenamiento, el diseño, el network assessment, todo también, forma parte, de nuestro porfolio, de servicios profesionales, para agregar, sobre esa capa, básica, de hardware, software, también, todo nuestro conocimiento, a la hora de integrar, migrar, o diseñar, cualquier, cualquiera, de estas soluciones, y finalmente, lo que vemos aquí, es, bueno, las diferentes formas, en que, todo esto se puede comercializar, se puede comercializar, en un sentido clásico, ustedes compran el teléfono, compran el SBC, ustedes lo administran, en modo CAPEX, el SBC es de ustedes, y a partir de ahí, es su responsabilidad, pero también, tenemos la forma, de ofrecer, todo nuestro porfolio, de soluciones, como un servicio, donde nosotros, nos hacemos cargo de, la, el setup, de la infraestructura, por supuesto, del diseño, de la configuración, del, del Tenant de Microsoft, porque, es claro que, más allá de desplegar, todo este porfolio, de soluciones, también hay trabajo, para hacer en la partición, de Microsoft, configurar los usuarios, configurar el troncal, configurar el plan, de numeración, todo eso también, se tiene que hacer, en el Tenant de Microsoft, y una vez que todo eso, está hecho, bueno, por supuesto, hacemos el ciclo de gestión, durante la vida del proyecto, lo que hablábamos recién, cambiar un usuario, de una categoría, agregarle llamadas internacionales, quitárselas, etcétera, etcétera, toda esa gestión del día a día, y la posibilidad de ofrecer, todo tipo de reportería, para que, en todo momento, ustedes sepan, cómo está funcionando el servicio, si les falta, más capacidad, si necesitan, si tienen problemas de calidad, etcétera, etcétera, entonces, toda esa capa de hardware, soluciones, software, toda la otra capa, de servicios profesionales, se pueden adquirir también, como un servicio, eso es lo que llamamos, AudioCode Live, en ese caso, básicamente, ese servicio, se va a comercializar, como una suscripción mensual, por usuario, entonces, si el cliente final, hoy tiene, una suscripción de Microsoft, con licencia C1, E3, C5, pero no tiene la voz, agregándole un fee mensual, a ese usuario, nosotros podemos hacer, todo el deployment, de la voz, para que ese usuario, tenga conectividad, con la PCTN, y por supuesto, hacernos, cargo de toda la gestión, y el ciclo de vida, de la parte de voz, dudas, consultas, no sé si hay alguna duda, algún tema, que quisieran consultar, que quisieran ver, en forma adicional, en forma adicional, Mauricio, sí, claro, por supuesto, dime, no sé si, si quieres que hablemos, un minutito ahora, o luego, por supuesto, si tienes algún proyecto, quieres ver algo en particular, si, sin problemas, es cuestión de coordinar, esto pretende ser, simplemente una presentación, de los objetivos, que se pueden alcanzar, con audio, relacionado con Teams, ¿verdad? después, por supuesto, podemos ir al detalle, tanto como deseen, desde el punto de vista técnico, o desde el punto de vista comercial, sin problemas, sí, sí, dime tú, cómo estás, con tu agenda, yo por la tarde, creo que tal vez, tenga un tiempo, si no, es cuestión de, a ver, mañana, mañana, ya voy a estar un poco, más complicado, mañana, tal vez, podría ser, y si no, tal vez, hoy por la tarde, tú, 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 tú dime, qué disponibilidad tienes, o me pasas un correo, después, no sé, como ustedes, como tú quieras verlo, ¿no? ¿no? Yo no los escucho, no sé si, si están todos simplemente por chat, o alguien me está hablando, y no lo sé, pero no, no he escuchado a nadie, desde que empezamos, no sé si porque, no se han animado a hablar, soy muy intimidatorio, o no me llega el audio, o no me llega el audio. Listo, listo, perfecto, Mauricio, no te preocupes, coordinamos a través de Solution, después, y vemos en qué momento podemos coordinar un webinar, lo mismo para todos los demás, ¿verdad? O una llamada, y ahí vemos particularmente en qué estás trabajando, y cómo podemos seguir adelante. ¿El resto, alguna consulta, duda? Entonces, bueno, si no hay dudas, nuevamente, gracias a todos por el tiempo, cualquier consulta, o cualquier oportunidad que salga, por supuesto, a través de Solution, nos pueden contactar, y coordinamos ya algo más específico, dependiendo de las dudas que tengan, o el proyecto en particular que tengan en mente, y que quieran evaluar. Perfecto, también muchísimas gracias. No sé si todos tienen el correo directo de Ale y mío, yo soy la PM de Costa Rica, chicos. Para que nos hagan llegar las consultas, si necesitan algún tipo de reunión, y ponernos en contacto con los compañeros, me pueden confirmar si cuentan con el correo de Alejandra y mío, Karina Pérez. Ok, veo que no. Se los voy a escribir acá por el chat, para que lo puedan tener. Ese es mi correo, y cualquier duda, o que queramos programar una llamada con los compañeros, nada más nos lo hacen saber, y nosotros lo organizamos. ¿Alguna otra consulta, chicos? Gracias. Me parece que no. ¿Algún otro comentario, Ulises? De mi parte, no. Quedamos en contacto nuevamente para cualquier duda que pueda surgir, y bueno, para si detectan proyectos en su área de trabajo, en sus mercados, que estén relacionados con Microsoft y la voz, el mensaje que deberían tener es que sí, que se va a poder hacer, sí, digan que sí, sí, podemos hacer esto, nos consultan, analizamos el caso, pero tenemos todo el portfolio, todo el know-how y todo el expertise como para llevar a cabo cualquier proyecto con bots de integración con Teams, y bueno, estamos aquí para apoyarlos, así que si detectan oportunidades en ese sentido, contáctennos y vamos a ver cómo seguramente las vamos a poder sacar adelante. Perfecto, entonces, muchísimas gracias por toda la información y por habernos acompañado esta mañana. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, gracias. Hasta luego. Hasta luego.